Ayer soñé con un desfile militar y vi a las cinco vocales desfilar Y atrás hormigas con paraguas alzándolas en aguas para poder saltar Después algún ratón vaquero calándose el sombrero dispuesto a disparar Crí, 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 los niños venimos aquí Crí, 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 a darte las gracias a ti Soñé con unos cochinitos que eran tres y vi con emoción creciente que después Con su rebozo de bolita venía la patita moviéndose al revés Y al fin una muñeca rota que en su mirar denota humilde sencillez Crí, 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 los niños venimos aquí Crí, 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 a darte las gracias a ti Soñé con un ropero lleno de oro ver Y vi a un abuelo que era coronel Ahí la abuela con su llave y la mirada grave hablándome de él Y vi lo inimaginable hasta llegar al sable que usaba en el cuartel Crí, 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 los niños venimos aquí Crí, 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 a darte las gracias a ti Crí, 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 los niños venimos aquí Crí, 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 es crí, crí, crí Crí, 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 crí Todos nos poníamos a un abuelo todas sus canciones que son lindísimas ¿Sabe qué, señor Crí, 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 a nombre de todos los niños Muchas, pero muchísisísísimas gracias Crí, 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 a darte las gracias a ti Crí, 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 crí Los niños venimos aquí